Muy buenos días para todos, el Señor les bendice más, se ven todos muy titinos desde acá, quiero contarles o quiero pedirles mejor que hagan un momento rememoranza, traigan a su mente, a su memoria una situación que a ustedes les haya podido sorprender y sorprender en el siguiente sentido, que ustedes de pronto en una persona que creen espiritual, viendo situaciones que no lo son, me explico, que la persona de pronto no tiene un comportamiento como el que por lo menos uno esperaría de esa persona, si soy claro, no les digo que lo cuenten, solo traiganlo a su mente, déjenlo ahí, déjenlo ahí y mientras tanto que ustedes escudriñan en su mente y en su memoria y traen a presente esa situación, ustedes la van ahí a observar y valorar y mientras tanto que eso sucede, vamos a orar. Señor bendito y alabado, yo te quiero dar gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú Señor has prodigado en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret yo te quiero dar gracias porque te ha placido Señor bendecirnos, traernos hasta este lugar, dotarnos Señor de todo lo que es necesario para que nos podamos escuchar con claridad, para que las cosas que se dicen y se hacen Señor sea públicas, para que podamos ver y oír todo lo que en tu santo nombre Señor hacemos en este lugar porque todo Padre Santo es para tu gloria, prepara nuestra mente Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu y permite que lo que aquí se va a decir Señor, lo que has enviado a través de este tu siervo Señor sea escuchado y sea tenido y atesorado en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes Señor alabamos tu santo nombre y te bendecimos en Cristo Jesús Señor nuestro, amén. Bueno yo espero que cada uno de ustedes tenga en su mente su propio ejemplo porque voy a comenzar este mensaje diciéndoles algo que seguramente ustedes ya se han dado cuenta pero que el Señor de una manera muy clara me ha mostrado en este tiempo y es que cuando nosotros queremos servirle, cuando nosotros nos declaramos personas que queremos agradar a Dios después de haber tomado una decisión de recibirle nuestro corazón y creemos haber crecido en nuestra fe y que ser cada día más útiles en su obra llegamos forzosamente a una conclusión y es que el verdadero impedimento para nosotros hacer la obra de Dios como Él quisiera que la hagamos no está en los demás, ese impedimento está en nosotros mismos y está en nosotros mismos simplemente por razón a nuestra propia naturaleza vamos a tratar hoy de movernos en ese ámbito vamos a tratar de aclarar qué es lo que sucede y qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros ¿de acuerdo? voy a pedirle a Alex, está ahí arriba ¿quieres por favor proyectar el...? ok, muy bien eso es todo lo que vamos a proyectar hoy ya está listo ese video vamos a dejarlo ahí un rato y por favor mírenlo muy, muy detenidamente en la mitad que se encuentra, ¿alcanzan a leer? ok es decir, en el centro de esos círculos concéntricos vemos espíritu en la siguiente órbita vemos el alma y por último encontramos el cuerpo quiero contarles que nosotros somos así, nosotros somos trinos, espíritu, alma y cuerpo por ese mismo orden que ustedes ven ahí y que ninguno de ustedes ignora o ignoraba por esa misma naturaleza que tenemos es la razón por la cual nosotros somos el más grave impedimento para la obra del Señor justamente porque, porque nosotros queremos servir, queremos agradar a Dios pero con nuestro cuerpo lo que hacemos es justamente desagradarle hacer justamente las cosas que Él no quiere que hagamos ok así mismo, en la misma medida que nosotros vemos o somos conscientes de esa limitación sabemos cuánta dificultad tiene nuestro cuerpo nuestro cuerpo para someterse al espíritu hasta ahora soy claro sí, estamos no quiero decir que ya terminé, no solamente estoy introduciendo la charla pero quiero saber si tenemos claridad que el hombre es espíritu, alma y cuerpo ustedes observan allá arriba dice Dios hay una flecha que señala directo que al espíritu y señala directamente al espíritu por una razón muy simple toda manifestación de Dios para el hombre es perceptible por él únicamente en el espíritu únicamente en el espíritu ninguna de los otros dos elementos ni alma ni cuerpo tienen la potencialidad de escuchar con claridad la manifestación de Dios por una simple razón Dios es espíritu Dios es espíritu y para poder ser oído tiene que ser oído por el espíritu para ser un poco más gráfico podríamos decir que el cuerpo habla un idioma carnal que el alma habla almático y que el espíritu habla espiritual eso quiere decir ni más ni menos que el cuerpo y el espíritu no se entienden no se entienden aunque estén conformando el mismo ser el cuerpo y el espíritu hablan idiomas diferentes pero sucede que hay un personaje en la mitad que se llama el alma el alma tiene una particularidad y es que esa sí habla los dos idiomas habla carnal y habla espiritual si esa es la única que tiene comunicación con los dos cuando el Señor comienza a trabajar en la vida de cada uno de nosotros empieza una obra que es absolutamente necesaria ese mensaje que viene de Dios llega directamente a la órbita del cuerpo y la órbita del cuerpo no alcanza a asimilarlo no lo entiende entonces el mensaje de Dios la acción de Dios sobre nuestro ser tiene que comenzar a romper esa coraza que está allí afuera y que es el cuerpo a veces muy dura a veces no tan dura pero tiene que empezar a romperlo y empezar a romperlo para permear para que pueda entrar la palabra y la obra de Dios hasta que el espíritu la pueda escuchar y en el momento que el espíritu la escucha empieza a abrirse campo entre el alma y el espíritu para poder prestar atención a lo que Dios le dice ¿estamos de acuerdo hasta ahora? ¿será que la palabra está sustentado lo que yo acabo de decir? ok espero que sí si no corro el riesgo que va muy mal con ustedes la verdad es que sí poquito a poco nosotros vamos a ir entendiendo cómo es que Dios actúa en cada uno de nosotros el hombre tiene un hombre interior y tiene un hombre exterior por eso les decía el que nosotros vemos es un hombre exterior y que a veces infortunadamente tiene una actitud y un comportamiento totalmente distinto a lo que el hombre interior el espiritual quisiera hacer ya ustedes saben que lo que estoy diciendo si tiene fundamento en la palabra y estoy seguro que ya saben en boca de quien está escrito vamos por favor a mirar todos tienen Biblia sí espero que sí el que no tenga Biblia por favor se sienta al lado de un cristiano que le comparta la palabra ok quiero por favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 7 este mensaje que hoy tengo que hoy el Señor ha enviado puede ser o bien complemento del que vimos hace 15 días o bien puede tener una identidad propia si ustedes miran van a observar que tiene una continuidad porque la vez pasada hablábamos de la forma como podemos nosotros resistir al pecado recuerdan ustedes y concluimos que esa posibilidad está únicamente cuando nosotros podamos estar comportándonos como seres espirituales ok entonces mire lo que está sucediendo alguien tiene la cita que les acabo de dar Miller la tienes ahí tienes forma de acceder a un micrófono ok por favor vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 7 el verso 22 Amo la ley de Dios con todo mi corazón Romanos 7 22 no me asuste hágame el favor 7 22 si nueva traducción viviente ah la nueva traducción viviente ok no importa el que tenga por favor la reina de las versiones en la ley de Dios según el nombre interior ok mire que ya la palabra del Señor empieza a hacer una diferencia una separación entre el hombre interior y el hombre exterior si ahí el que está hablando es el apóstol Pablo es una carta que le envía a los romanos si y me parece extraordinario porque porque es que habla con una claridad en ninguna otra parte de la palabra encontramos tanta claridad en ese en esa naturaleza nuestra de que somos un ser interior y otro exterior que infortunadamente no funcionan en coherencia más adelante vamos a ver como el espíritu cuando logra amalgamarse con el espíritu de Dios ellos si funcionan en coinonía ellos si se entienden perfectamente y en la misma medida que el Señor pueda romper esa coraza de nuestro cuerpo para que el espíritu pueda salir y hacer evidente la obra de Dios en mí nosotros vamos a reflejar lo que Dios quiere que yo sea le ruego el favor que no vayan a perder atención cualquier momento cualquier distracción vamos a perder el hilo ok entonces ya vemos que la palabra si nos dice que hay un hombre interior y hay un hombre exterior en el caso del apóstol Pablo dice que se deleita su hombre interior se deleita en la presencia del Señor en la presencia de Dios quiere agradarle quiere agradarle pero resulta que hay otro hombre exterior que no lo deja ustedes recuerdan que el mismo apóstol Pablo en el mismo capítulo se agarra su cabeza a dos manos y exclama recuerdan que miserable de mí miserable de mí como hago yo porque internamente en mi espíritu quiero agradar a Dios pero justamente eso es lo que no hago si ven esa diferencia un hombre interior que quiere agradar a Dios y uno exterior que definitivamente no quiere hacer su voluntad porque por una razón muy simple ya lo habíamos dicho porque no tiene ninguna comunicación con Dios que es espíritu cada vez más nuestro cuerpo domina nuestras acciones o cada vez más nuestro espíritu va a dominar nuestras acciones de quien depende del tiempo que pasemos en el Señor para que el Señor pueda tarde o temprano espero que más temprano que tarde romper ese camino que va a permitir al espíritu manifestarse de una manera especial ya lo vamos a ver un poquito más claro vámonos por favor para Efesios capítulo 3 ese es uno de los gloriosos 316 estamos por favor Miller para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu en el hombre que interior o sea de espíritu a espíritu eso es lo que el Señor está diciendo me encanta que el Señor nos pone con tanta claridad esas dos opciones mire mis amados quiero contarles una cosa si nosotros nos limitamos a tener un conocimiento de Dios superficial nunca esta coraza va a ser rota si esa coraza del cuerpo no se rompe ustedes y yo jamás vamos a dar la estatura que Dios quiere de nosotros por eso es que a veces nos sorprende y dice pero por qué actúa si luego usted no que era cristiano han oído eso alguna vez se los han dicho espero que no espero que no se los hayan dicho pero la verdad es que el hombre exterior va en contravía de lo que el hombre interior quiere hacer esa es la verdad por eso les decía hace un momentico cada vez que nosotros querramos servir en la obra de Dios cada vez nos vamos a dar cuenta que el verdadero impedimento está en mí esa es la razón por qué porque esta carne este cuerpo material no ha sido destruido tiene que ser destruido para que mi potencialidad espiritual pueda verse en el exterior hay una hay una ilustración muy linda todos ustedes la conocen más adelantico la vamos a ver que es absolutamente imperativo mencionarla quiero decirles por favor que hay otra cita muy interesante en segunda de Corintios capítulo 4 verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día ahí tienen ahí tienen el hombre exterior el carnal día tras día se va a deteriorar día tras día se va deteriorando no obstante el otro día escuchaba yo en Discovery que ningún hombre por viejo que sea tiene ni una sola célula que tenga más de 7 años porque las células se renuevan todas cada 7 años o sea por viejito que lo veamos su célula más vieja tiene 7 años máximo ok pero miren lo que nos está diciendo acá dice que el espíritu el hombre interior en la medida que va creciendo en el señor se va fortaleciendo en la misma medida o al contrario del hombre carnal que cada día se va debilitando ese es el que envejece el espíritu no envejece el espíritu es de Dios y vuelve a Dios tal cual si tal cual no la salvación no recae sobre el espíritu la que se pierde o se salva es el alma el alma si por eso nosotros ella está aquí en la mitad en el alma descansan nuestras emociones descansa nuestro intelecto descansa todo lo que la gente ve de mí ahí descansa en el alma lo que no ve y tiene relación con Dios descansa en el espíritu en el espíritu la conciencia descansa en el espíritu la intuición descansa en el espíritu de tal suerte que Dios empieza en cada uno de nosotros una obra lo veíamos la vez pasada tan pronto el espíritu santo de Dios viene a mí y dice que viene a mí cuando yo tomo una decisión por el Señor Jesucristo en ese momento el espíritu santo comienza a hacer en mí una obra y dice la palabra de Dios por allí también en el antiguo testamento en Jeremías y la repetiré todas las veces que sea necesario que clame a mí que yo te voy a responder y te voy a contestar cosas grandes y ocultas que tú no conoces qué quiere eso decir voy a engrandecer tu espíritu te voy a dar crecimiento para tu espíritu para que cada día conozcas más cosas de mí pero esto sólo va a ser posible cuando la coraza externa se rompa y el espíritu se abra campo para que sea el espíritu o su actitud espiritual la que gobierne su vida difícil no eso sí no es imposible y no es difícil ¿por qué? porque es que no es labor mía es labor de Dios actuando en mí es necesario que esto suceda y que ese hombre sea quebrantado para que el espíritu sea liberado para que el espíritu sea liberado mientras nuestro espíritu esté allí encarcelado nosotros no vamos a ver a esa persona llegando a la altura que Dios quiere nunca 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 que es entonces lo que milita en contra nuestra que es lo que hace difícil que esto suceda por favor escuchenme con atención uno de los impedimentos es nuestro amor propio ¿por qué? porque tenemos porque tenemos un concepto tan bonito de nosotros mismos que no queremos que Dios nos rompa porque cuando nos miramos al espejo nos encontramos tan bellos porque nos gusta tanto lo que vemos que no queremos que cambie ustedes alguna vez leyeron o escucharon una obra clásica en la literatura que se llamaba el retrato de Dorian Gray les quiero contar el autor del retrato de Dorian Gray era un homosexual vivía enamorado de él mismo y era tan bello se amaba tanto que le pidió a Dios que él no envejeciera nunca y la que envejeciera era la imagen pero él se mantenía hermoso así las cosas si nosotros nos amamos en esa misma medida nunca vamos a permitir que Dios rompa nuestro hombre externo tenemos que llegar a la convicción que lo que hace Dios en mi vida es tan perfecto que siempre siempre será para bien lo que él haga en mí y si tiene que quebrantar al hombre externo gloria a Dios tenemos que llegar a la conclusión de poderle decir señor no quiero que tú hagas lo que estás haciendo pero si ha de ser para mí bien si es para tu obra en mí gloria a tu nombre entonces ahí nos tenemos nosotros mismos en esa misma medida que nos amamos vamos a imposibilitar la obra de Dios ¿por qué razón? porque es que estamos tan acostumbrados a que sean nuestras propias decisiones las que gobiernen nuestras vidas que no estamos dispuestos a ceder fácilmente ese control que tenemos sobre nosotros quiero decirles mis amados que las mujeres tienen más facilidad en eso que nosotros nosotros los hombres tenemos un serio problema de entregar la autonomía de nuestras vidas si no es porque Dios taladra nuestro cuerpo a diario difícilmente nosotros podíamos tener una experiencia con Dios no sé por qué Dios lo sabe la mujer entrega más fácil la mujer parece que no tiene resistencia en ese sentido el hombre no el hombre tiene no digo que todos los hombres no han visto ejemplos de hombres grandiosos de Dios que Dios los puede utilizar de una manera maravillosa el otro día nosotros nos referíamos a un hombre ¿se acuerdan que les conté? que dentro de su hoja de vida cristiana aparecían ocho resurrecciones ¿se acuerdan que les conté que llegó a una funeraria y agarró a golpes al muerto hasta que resucitó? ¿alguna vez lo leerán? ya Humberto lo leyó ¿no? eso es cierto uno dice pero será que esto es ficción no es cierto hay personas que llegan a tener una relación espiritual tan grande con el Señor que lo escuchan que pueden ver el mundo espiritual pueden verlo eso es una cosa que yo le he pedido al Señor que alguna vez me deje ver el mundo espiritual para llegar a una conclusión muy simple todo lo que tú y yo vemos es una consecuencia lógica de lo que está sucediendo en el mundo espiritual nosotros no tenemos conceptos nosotros no tenemos idea de lo que está pasando en el mundo espiritual ¿por qué razón? porque estamos convencidos que lo único que existe es lo que vemos y por eso cada vez más nos separamos de la voluntad perfecta de Dios la naturaleza tiene forma de rompernos yo quiero pedirle por favor a Miller abre tu biblia en el evangelio de Juan capítulo 12 allí vas a buscar algo que hace referencia o vas a encontrar al grano de trigo que se tiene que romper ya lo ubicaron capítulo 12 de Juan verso que no lo ven ok ya que lo encontraste léelo mi hermano Enrique por favor ay ustedes han visto un grano de trigo lo han visto para poder hacerlo pan tienen que hacerlo primero harina y para hacerlo harina lo tienen que machucar muy 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 con un martillo con un molino de martillo para que quede totalmente desmenuzado y hacerlo harina pero dice que para que pueda crecer para que pueda dar lugar a una espiga tiene primero que morir para que para que la tierra y su humedad rompa la dura coraza que está por fuera tiene que romper la coraza ustedes alguna vez han visto la pepa de un durazno quiero contarles que ayer tuve serios problemas con una pepa de durazno oiga que cosa tan dura pero para que salga el durazno para que salga el melocotón que ustedes y a todos nos fascina es necesario que esa pepa tan dura se tenga que romper para que para que pueda salir de su interior esa planta maravillosa que se ha de convertir en un árbol de durazno así el trigo como ese ejemplo que acabamos de ver así el señor nos tiene que someter a nosotros por eso él dice tengo que hacerlos nuevas personas para que salga nueva vida de ustedes para romper la coraza y salga nueva vida y es allí el único momento en que podemos experimentar ese nuevo nacimiento que el señor reclama de ti y de mí estoy siendo claro estamos entendiendo ok entonces vamos a continuar resulta que cuando las cosas se rompen cuando nosotros tenemos en menor valor las cosas carnales el señor puede empezar a hacer en nosotros cosas maravillosas así como acabamos de leer que le sucedió al que le tiene que suceder a la semilla de trigo es una forma como nos enseña la naturaleza que rompe las cosas que tiene que romper así mismo Dios actúa sobre nosotros para irnos permeando y rompiendo para que lo que está dentro de mí lo mejor de mí que es mi espíritu pueda salir y se pueda ver para que agrade a Dios para que agrade al hombre por una razón muy simple es así de necesario porque cuando es mi espíritu el que habla cuando es mi espíritu el que ministra la relación de espíritu a espíritu con el espíritu de Dios hace que mi mensaje sea absolutamente irresistible cuando yo hablo en el espíritu a cualquier persona conocedor o no conocedor creyente o no creyente la palabra de Dios rompe lo que tiene que romper y es el momento cuando la persona procede a arrepentimiento y recibe al Señor en su corazón solo cuando yo ministro en mi espíritu cuando yo ministro en mi mente cuando yo ministro en mi convicción de tener un grande intelecto si Señor la gente me escucha la gente me escucha seguramente si y pasará tiempo escuchándome pero les garantizo mis amados que nadie llegará al Señor por un discurso de esa naturaleza nunca podemos distraerlos y los podemos incluso distraer rico como es que se dice entretener muy bien mi hermano Víctor entretener pero así jamás llevaremos a nadie al Señor al Señor llega cuando el mensaje sale de mi espíritu a su espíritu es la única forma en una oportunidad ustedes recordarán el Señor Jesucristo fue invitado a cenar y a esa cena irrumpió una mujer ustedes recuerdan ustedes recuerdan que traía 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 que perfume de alabastro adenardo si el perfume de alabastro de olero horrible ok si señor era una botellita era una botellita de alabastro que contenía perfume de nardo quiero decirles mis amados que el perfume de nardo o esa botellita era la mejor posesión de una mujer soltera podía costar ustedes lo ven lo leen en renglones después que podía llegar a venderse en 300 denarios y darle de comer a los pobres entre comillas porque quien lo dijo no estaba pensando en eso 300 denarios saben ustedes cuántos 300 denarios ni más ni menos es lo que una persona gana en un año en un año un denario es lo que se gana en un día de trabajo es un jornal de trabajo 300 son un año ni más ni menos lo que yo me gano en un año resulta que esta mujer ya tenía ese perfume de nardo lo tenía guardado nos enseña la escritura lo que ustedes ven de esta mujer que era una mujer pecadora resulta que ella entra con su botellita de perfume de nardo su botellita de alabastro y entra y se postra a los pies del señor y lo rompe en esta época no existía la tapa rosca no existía la posibilidad de usarlo y taparlo y volverlo a usar y taparlo y volverlo a usar no existía quería decir que al momento de romperlo todo el perfume iba a salir si entonces allí pasa algo extraordinario perdonen mi momentico para poder sacarle gusto a esta situación esa mujer llega con su perfume de nardo renunciando a la posibilidad para la que la compró para que la compró y para que la compraba la mujer para echárselo la víspera de su matrimonio para obtener un olor fragante para su esposo yo no sé cuánto tiempo iba a durar esa fragancia una botella entera encima de una dama vamos a suponer que duraba un tiempo pero por lo menos la noche de bodas la fragancia era absoluta eso llenaba toda la habitación estoy seguro que ese varón se deleitaba estoy seguro de eso resulta que era para el matrimonio esta mujer era una pecadora o sea que ella había perdido la posibilidad de un matrimonio ¿me entienden eso? y como perdió esa posibilidad ¿qué dijo? se la voy a dar a este varón al que consideró especial y cuenta que se pone a su lado allí a sus pies rompe la botella y derrama todo el perfume en sus pies hay una parte que dice que en sus pies otro dice que fue en la cabeza pero igual lo ungió con ese perfume que ella había comprado con la esperanza de ofrendárselo a su esposo en la noche de bodas aquí está esa mujer renunciando a esa opción ante el único hombre que conmovió su corazón de tal manera que la llevó a tomar una decisión de esa naturaleza esta mujer está allí dice que si hay algo que la mujer especialmente la mujer judía no hace en público como una acción de humildad perdón no de humildad sino lo hace por una reacción de humildad pero ella no se suelta en público su cabello nunca dice que cuando ahora tenía que estar cubierta recuerdan ustedes ahí en Corintio nos lo comentan pero resulta que ella llega bota allí el perfume y se suelta el cabello y con el cabello limpia los pies del Señor se humilló hasta lo más profundo no era posible humillarse más esa es la actitud que hace que Dios haga cosas grandes en nuestra vida una humillación total en ese momento se quebrantó la coraza exterior y como se levantó y se derramó esa coraza exterior que fue lo que pasó de ella salió lo mejor salió su espíritu para ser lo evidente frente a ese varón al Hijo de Dios que estaba frente a ella así mismo nosotros tenemos que ser rotos para que la fragancia de nuestro espíritu pueda permear la vida de cada una de las personas que quieren escuchar y que tienen avidez de escuchar la palabra de Dios a través de una persona que logró sobreponerse y pasar a una dimensión espiritual suficiente para poder romper el esquema de carnalidad que hay en las personas y que no nos deja oír la palabra de Dios me comunico iglesia no es fácil no es fácil hace 15 días veíamos que el Espíritu Santo llega a cada uno de nosotros a hacer una obra si no recuerdo mal mi expresión fue el Espíritu no vino a resolver un problema de vivienda que él tenía no no vino a hacer en mí una obra una obra y la palabra de Dios me enseña que el que inició la buena obra en mí será fiel en qué terminarla y terminarla de qué manera perfecta perfecta como entonces se hace la obra perfecta única y exclusivamente a nivel del Espíritu no hay otra opción qué pasó entonces con el alma que está aquí en la mitad el alma recibe órdenes recibe órdenes para actuar conforme al Espíritu o conforme al cuerpo si recibe instrucciones para actuar conforme al Espíritu será salva si recibe instrucciones para actuar conforme al cuerpo se perderá ¿está claro? ¿me estoy comunicando? ¿por qué nosotros entonces a veces estamos respondiendo de una manera tan inadecuada a lo que Dios espera? ¿por qué le pasó a Pablo? tal vez no había entendido en profundidad eso o lo entendió en ese momento y trató vehementemente de explicarlo a quien después leyera sus cartas que les decía no se preocupen no es en su carne que tienen que hacer las cosas no se preocupen deje que sea el Espíritu lo deseamos hace 15 días trabajando a través de cada uno de ustedes en la misma medida que querramos agradar a Dios con nuestro comportamiento en esa misma medida el Espíritu comenzará a salir hasta que llegue el momento en que pudiendo salir se amalgame de tal manera con el Espíritu de Dios que sea difícil saber cuando actúa mi Espíritu y cuando el Espíritu de Dios quiero contarles mis amados hace un tiempo tuve oportunidad de conocer ahí que yo tenga referencia solamente hay un colombiano que ha formado parte del equipo de eruditos de la traducción de la Sagrada Escritura es un hombre extraordinario el doctor Rafael Serrano y en una oportunidad conversando con él dice mire en el libro de romanos en el capítulo 8 que escudriñamos hace 15 días a veces es tan difícil tan difícil saber cuando Dios está hablando del Espíritu del hombre y cuando está hablando del Espíritu de Dios es muy difícil dice uno que cuando está con mayúsculas es el Espíritu de Dios y cuando está en minúsculas es el mío eso es una explicación de hombre simple pero él decía mire si hay algo en lo que tenemos dificultades en eso pero me encanta que haya dificultad ¿por qué? por esta misma razón porque no hay un punto más espiritual en toda la palabra que en Romanos 8 y nos está enseñando cómo es que debemos actuar y ya le digo en ese momento el Espíritu del hombre en el Espíritu de Pablo que nos está contando esas verdades llegó a amalgamarse el Espíritu del hombre tanto tanto con el Espíritu de Dios que ya se mueven los dos por eso es que cuando yo hablo desde mi Espíritu no hay persona que pueda resistir la ministración del Señor no es lo mismo hablar en mi carne porque si yo hablo en mi carne quien ministra es mi inteligencia si yo soy una persona emotiva serán mis emociones las que van a ministrar pero si yo alcance un nivel espiritual es mi Espíritu el que va porque decían la palabra nos decía que cuando los apóstoles llegaban y pasaban allí en el libro de los hechos ustedes lo ven dice que su sola sombra sanaba a los enfermos su sola sombra sanaba a los enfermos como sería su palabra recuerdan allá en la puerta de la hermosa que le decía levanta no tengo oro ni plata creo que fue allá en esa puerta levántate no tengo oro ni plata pero de lo que tengo te doy y que es lo que yo tengo la llenura del espíritu la llenura del espíritu eso era lo que tenía eso es por lo que tú y yo tenemos que clamar nosotros nosotros ya estuvo bien de ministrar en la carne ya pasó eso para nosotros es tiempo de que nosotros empecemos a disfrutar el poder y la iglesia con poder que nos muestra nosotros la escritura allá en el libro de los hechos eso es para hoy mis amados eso no es historia eso es para hoy pero en sólo la medida en que mi cuerpo y carne dejen romper la coreaza y tú únicamente en ese momento saldrá de mí ese perfume de nardo que va a encantar el olfato de mi señor sólo en ese momento la naturaleza y la acción de Dios me van a enseñar a mí el momento en que yo alcance ese momento porque yo voy a hablar y las personas van a oír van a entender nunca nunca se votará la palabra de Dios para que vuelva vacía siempre las personas la alcanzarán anhelarán yo quiero de eso que tú tienes yo quiero de eso pero eso es únicamente cuando nuestra administración salga del espíritu de espíritu a espíritu yo le doy gracias al señor por la vida del apóstol Pablo el otro día comentaba no recuerdo con quién que gloria a Dios que lo hizo meter a la cárcel varias veces porque si no lo mete a la cárcel seguramente ese señor no le queda tiempo de hacer cartas porque él vivía para arriba y para abajo predicando todo el tiempo pero cuando lo metían a la cárcel le quedaba tiempo de sacar el esfero la tinta para empezar a escribir y gracias a eso hoy nos podemos deleitar con estas cartas tan maravillosas que nos enseñan que es lo que tiene que pasar con mi espíritu porque aquí venimos nosotros mis amados a hacer actividades del espíritu del espíritu mientras nos quedemos en la carne únicamente jamás podemos agradar a Dios eso está claro he sido comunicativo en lo que el señor me ha dicho eso es lo que nosotros tenemos que buscar eso es lo que nosotros tenemos que buscar porque si yo tengo el perfume de nardo encerrado en mí no lo dejo salir eso es algo que definitivamente yo no he logrado entender hay algo que quiero puntualizar vamos por favor a Juan 12 verso 3 verso 3 alguien lo tiene ya entonces María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio de nardo qué puro de nardo qué puro y de mucho precio por qué menciona el señor esa expresión ahí por qué dice puro ustedes que creen no era chiviado primero muy bien no era chiviado por qué el señor muestra eso porque está hablando del espíritu el espíritu nunca se contaminará cuando esté en contacto con el señor el espíritu es de dios y vuelve a dios él se sabrá limpiar en un momento dado si se contamina en mí es posible porque el apóstol Pablo decía seas encontrado irreprensible en espíritu alma y cuerpo o sea que los tres se pueden eventualmente corromper pero la verdad es que el espíritu dice la palabra de dios que él nos lo presta mientras estamos entre los vivos y una vez sale de mí vuelve a dios viene de dios y vuelve a dios el espíritu la carne se hará arena ceniz lo que sea se hará polvo la palabra nos dice polvo somos del polvo venimos al polvo volveremos si pero lo que queda entonces es el alma esa es la única que pregunto yo para donde me voy es la única que no tiene asegurado su destino por eso es que ella es la que se pierde o se salva Pedro nos habla muy clarito de eso esa es la que se pierde o se salva mis amados quiero contarles que en cada una de estas sillas que hoy están ocupadas y las que no lloramos por las personas que estarán sentadas en esa les predico a los que se van a sentar ahí quiero decirles que el señor espera de nosotros que no tengamos en gran valía nuestro cuerpo se tiene que romper nuestro cuerpo se tiene que romper para que la maravilla de nuestro espíritu pueda hacer la obra que el señor mandó a hacer a través de mí muy bien iglesia pongámonos en pie por favor quiero contarles cuando nosotros hacemos cosas distintas a lo que Dios quiere estamos atendiendo nuestro cuerpo por la noche y por la mañana hacemos un lindo devocional el lunes el domingo venimos a la iglesia pero nosotros cuando nos dan papaya hablamos de nuestro hermano hablamos de el que dejen hablar si decimos verdad porque nos costa quien sabe dice la palabra de Dios que si hablan de nosotros mintiendo seremos bienaventurados si no mienten creo que estamos en problemas cierto pero nadie me ha delegado a mí el hablar de los demás todos mis actos tienen que encontrar hacer algo bueno alguien tiene que beneficiarse de lo que yo haga o de lo que yo deje de hacer cuando estamos dispuestos a servir no dejen mis amados que nadie contamine su vida no dejen cambiar de opinión por lo que alguien les dijo o les dejó de decir me fascina cuando Eliseo estaba allí preparando un potaje ustedes recordarán que se habían envenenado y que él después le echó harina para poderse comer si cuentan que venía allí no Jesse no recuerdo en este momento quien era que viene con carne y hecha allí y echa lo primero que va encontrando y cuando le preguntan llega con una pelota que parecía como una llama una cosa y le dice que es lo que va a echar yo no sé yo no sé pero aquí vengo a echarlo yo creo que eso es muy parecido a lo que nos sucede a nosotros la gente está encartada con un poco de cosas que no saben qué hacer y vienen justo a echarlos en la olla mía a ver si es venenoso o no que se muera a usted pero aquí vengo a echárselo a usted no dejen mis amados que nadie venga a echar cosas que no son suyas que vengan a preparar su caldo en su propia olla deje que con las mentiras lo echen en la olla de ellos leanlo es una historia bonita llega con una pelota grande y no saben ni qué es pero llega a echarlo a qué a la olla del liceo y no no señor vaya a buscar la suya es que me vio cara de caneca de basura que vino a echarlo que se encontró en mí estamos en tiempo mis amados de poner fin a las cosas que la gente dice de la iglesia cierto o no cierto cierto o no cierto cuando pongamos oído a ese tipo de cosas mis amados está en su mejor expresión en el cuerpo sellando completamente el mover del espíritu santo y del espíritu mío y del espíritu que dios puso en mí para bendecir mientras el pote de alabastro no se rompa no podrá surgir la bendición para el que cree y para el que no cree yo estoy seguro que muchos de ustedes han orado por personas que ni siquiera quieren saber del señor y después de que ustedes oran incluso con la oración del pujo ustedes ya saben cuál es la oración del pujo no se dice señor en el nombre de jesús eso no tiene más fuerza que nada esa no tiene más fuerza que otra lo que sí es cierto mi amado es que cuando hablamos en el espíritu el señor responde en el espíritu pero habrá personas que por más que se esfuercen no van a poder creer porque está escrito que él traerá y les hará extender y creer las fábulas que se inventen para que no puedan creer por eso no se apague hay tantas cosas que el espíritu quiere que nosotros hagamos Padre Dios le damos gracias señor porque tu espíritu quiere hablar a nuestro espíritu y es la manera como tú te comunicas con cada uno permite señor que tengamos un espíritu sensible a tu palabra que podamos entender señor el propósito para el cual tú la envías y que a ti no volverá vacía sino que dará fruto en la vida de cada uno que la hemos escuchado le damos gracias porque tú tomas al ciervo y le instruyes le preparas y lo capacitas señor para que sea instrumento utilizado por ti queremos Padre Santísimo que la explicación de tu palabra pueda llegar a nuestras vidas y pueda ser el propósito de transformarlas de cambiarlas y así como nuestro cuerpo exterior se va acabando ese espíritu esa bomba interior se va renovando día a día a través del espíritu que tú inyectas en nosotros tus misericordias son nuevas cada día para nuestras vidas y queremos experimentarlas señor no solamente para el beneficio sino para que surtan en nuestras vidas señor el propósito del grano de trigo que podamos morir para poder dar vida señor no solamente en nosotros sino llevar el fruto para el cual tú has preparado nuestras vidas te damos gracias por este día te damos gracias por cada uno de los hermanos aquí presentes y te rogamos padre santísimo para que en el curso de la semana podamos ser testimonio que es el propósito para el cual tú nos has llamado y son las obras buenas que tú preparaste para cada uno de nosotros señor glorifícate a través de nuestras vidas y que en esta semana nuestras vidas glorifiquen en tu nombre Cristo Jesús te lo rogamos amén mis amados de nosotros depende que nuestra alma escuche palabra carnal o palabra espiritual de nosotros depende que el alma se salve o que se pierda iglesia cruzada evangélica mundial de San Fernando yo te bendigo te bendigo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios hermano vamos a irnos declarando que nuestro Jesús es el motivo de nuestra vida amén que el es la fuerza de nuestra vida y por eso como decía el pastor vamos a romper nuestro vaso de alabastro para que el perfume se derrame delante del Rey Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Jesús tú eres 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 tú eres eres tú Jesús tú eres el camino de la vida Jesús tú eres salvación y alegría eres 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 tú eres eres tú tú eres Rey eres Señor y en una cruz y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida que eres 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 tú que eres 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 tú Jesús tú eres la esperanza de mi vida Jesús tú eres salvación y alegría eres 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 tú eres eres tú tú eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder tú eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder tú eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste te levantaste con poder eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder tú eres Rey tú eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder con poder tú eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste con poder tú eres Rey eres Señor y en una cruz fuiste a vencer engrandecido eres Dios te levantaste te levantaste con poder amén amén y la gloria al Señor que vaya así declarando que Jesús es ese amigo que le ama amén Dios les bendiga hermanos amén